Después de una breve visita a la ciudad de Altagracia, ahora sí nos vamos a pasar un par de días a Villa General Belgrano. Desde Altagracia a Villa General Belgrano tenemos 49 kilómetros por recorrer. Tomamos por la ruta 5 para llegar a nuestro destino. Como podrán ver, es una ruta muy linda en la que pueden ir disfrutando del paisaje. Este es el embalse Dique Los Molinos. En esta oportunidad no nos vamos a detener, se los mostraremos más adelante. Ahora vamos a seguir nuestro camino hacia Villa General Belgrano. Y aprovechamos para contarles que usaremos este lugar como base por su ubicación estratégica. Y lo vamos a tomar como punto de partida para realizar distintos paseos y excursiones que les iremos mostrando en los próximos videos. Llegamos a Villa General Belgrano. Este es nuestro departamento que hemos alquilado por Airbnb. Lindo departamento, amplio. Tenemos la cocina integrada a lo que es el living. Tenemos por este lado la cama matrimonial. Un televisor bastante grande como para entretenerse. Y el baño por este lado. Aquí pasaremos dos días y medio como para recorrer Villa General Belgrano y sus alrededores. Estamos caminando por el Paseo del Arroyo. Primer día en General Belgrano. Nos ha tocado un día bastante feo, bastante nublado. No hay sol. Pero hay que aprovecharlo de igual manera. Sí, aunque hay un poquito de chavismita, aprovechamos ahora que paró para salir a caminar un rato. El Paseo de los Arroyos está a tan solo dos cuadras del centro. Aquí corren los arroyos en un marco de naturaleza y tranquilidad. Es un lugar muy bonito para recorrer caminando o en bicicleta. Y en él podrán conocer los rincones más pintorescos de los tres arroyos que cruzan la villa. El Molle, el Sauce y la Toma. Este sendero es un lugar alternativo para recorrer el pueblo en medio de la tranquilidad y el silencio. Es ideal para descansar, tomar unos mates o simplemente disfrutar del verde de su paisaje. Bueno, acá en Villa General del Grano hay tres fiestas muy importantes. Una es la del chocolate alpino, otra es la de la masa viennesa y la más importante de todos es la del October 3rd. Estamos visitando la Plaza José Hernández. Antiguamente, este era el ingreso al predio donde se hacía la fiesta de la cerveza. Las estatuas y monumentos que verán aquí conmemoran dicha fiesta y la presencia de los inmigrantes que le dieron vida a la villa. Desde aquí, tomamos la avenida San Martín para ir a recorrer el centro. El centro de Villa General del Grano ofrece una amplia oferta gastronómica, en la que predomina la comida centroeuropea y la cerveza, que forman parte de tantas generaciones que habitaron el pueblo. Este es un emblema de la villa. Es la Torre del Reloj, que tiene un mirador de 23 metros de altura y se encuentra junto al Centro de Convenciones y Eventos. A lo largo de la Avenida Julio Argentino Roca, es donde encontrarán la mayor cantidad de locales. Como ya les comentamos, la cerveza aquí tiene un lugar preponderante, por lo que no solo van a poder saborear todas las marcas comerciales, sino que también van a encontrar varias fábricas locales de cerveza artesanal. Terminamos nuestro recorrido el día de hoy y desde mañana empezaremos a realizar todos los paseos y excursiones que se encuentran cercanos a la villa. Si te gustó este video, no olvides dejarnos tu like y todos los comentarios que quieras. Pasa también por todas nuestras redes sociales y si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo en este momento. Los esperamos en nuestro próximo capítulo.